...el nombre de cada uno de ustedes, el tema que van a cantar. ¿De qué colegio vienen y sus edades? Tu vida está llena de música, hazte escuchar. Yo me llamo Gabriel Andrés Rojas Tapia, me apodan el DOE, estudio en el Liceo Metropolitano, vivo en la Estación Central y tengo 16 años. Y somos los decanas. Yo me llamo Javier Alejandro Castro Minera, estudio en Santa María de Santiago, por ahí por Santa Rosa, y tengo 16 años, y vivo ahí en la Estación Central, en Pajarito, en el Cuatro. Hola, buenas tardes, mi nombre es Fabián, tengo 18 años, estudio en los INFI y vivo en Maipú. Me apodan el E.S. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Voy con mi camarada, que no paran en la parada, van como bala embolada. Y que tiene mi estilo, con mi ritmo, camino no es mi camino. Fue, yo logico, a mí no voy con la magia. De garegría, te gico, facking magia. Do al día y quire, en el escenario. Envidioso, gracias. Soy de hace tiempo, en esto me río. De chistoso, dile, vos ves quien tiene. Que yo soy el maquiler entre miles. Muchos la viven, pero solo porque respiran. Apague la pila, que yo represen la movida. Danzo estreno, pa' esto nos llamamos los cañoneros. Este juego es simple, no se hace que yo traigo fierro. Hago enredo los paraguas, me lo quemo. Abundemos cuando quiero, pongo balas cuando quiero. Un underground, somos primeros de estación central, pa' que ver. Somos de ganar, pa' que ustedes la hagan y no se agarro. Los güeyones que no compramos tu bola, mira mi flow. Es de verdad, mejor llamado Kijorra. Bueno, si te gusta nomás, si no la camina y pa' allá. Yo con un guate en la cara y no me hable más peca, poné chara pa' tu bola. Yo fluya, fluya, te, te deja que fluya. Que somos tres de ganar, emitiendo buena bulla. Yo fluya, fluya, te, te deja que fluya. Que somos tres de ganar, emitiendo buena bulla. Durante nueve meses, pensando en santa frase. Esperando pa' soltar la puerta a boca. Mi mano se movía tan innatamente. En desesperación, por cantar dentro de ese diente. Con la angustia, por soltar la voz y expresarla. Se vio reflejada cuando todo no me sacaba. Me quie una respirada, bien profunda en vez de llorar. Así fue como sonó mi primer pistán. No soy tan adictivo, soy un sol pa' tu persona. Así que suena el S entre tanta boca. Mantengo el ritmo, porque estoy actualizado. No como algunos que cantan lo mismo todo el rato. Mírico, sincero, para el visitante. Que me me lo dejan en, anden por donde anden. Yeah, yeah, anden por donde anden. Yeah, yeah, uh-huh, uh-huh, uh-huh. Yeah, 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 yeah. Vence al máximo, gracias. M.C.L.S., M.C.Darty, M.C.Doy, 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 M.C.Doy. Los de Gunners, y que fluya, que fluya, que fluya, que fluya, que fluya, que fluya, que fluya. Deja que fluya. ¡Vale! 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 Si al máximo!